Muy buenas a todos chavales, bienvenidos otra vez a mi canal En el vídeo de hoy os voy a enseñar como cambiar los retenes de la caja de cambios que muchos pierden valvulina Ahora os lo enseño Ahí no se si podréis llegar a apreciarlo Toda esa valvulina Viene de aquí Y de un reten que hay aquí en este otro lado Aquí dentro Entonces vamos a desmontar todo Y os enseñaré paso a paso como le cambio yo los retenes a este coche Este coche es un Citroën Saxo 1600 cien caballos El primer paso es sacar la valvulina de la caja de cambios Para ello hay que quitar este tornillito de aquí La caja de cambios El tapón que es un imán Tiene trocitos de metal Del paso de los años y tal Nunca le habían cambiado La valvulina de la caja Esto hay que limpiarlo antes de volverlo a poner Que no se olvide Y bueno, una vez vacío continuamos Sacamos también el tornillo que une la mangueta con el trapecio Que lo tenemos por aquí Es este tornillito de aquí Ya lo tenemos fuera Después de un buen rato Ya hemos conseguido que salga un trozo Vamos a ver si conseguimos acabar de sacarlo Y continuamos el proceso Bueno, en este caso No me ha hecho falta sacar el palier completo Porque se ha salido de aquí Entonces, ya que se ha salido de aquí Pues voy a aprovechar Lo dejo fuera Aquí tenemos el retén Que hay que cambiar Vale, pues bueno Yo lo voy a sacar Haciéndole palanca Poquito a poco Y luego para ponerlo Pues ya veremos a ver cómo lo ponemos Vale, ahí vais viendo Cómo lo voy sacando Y ya lo tenemos fuera No sé si lo podréis apreciar Con la luz que da la cámara Pero bueno, aquí lo tenéis Y bueno, para ponerlo Pues lo ponemos dentro Y lo empujamos con la mano Y entra bastante suave Pues ya tenemos El retén nuevo puesto En su sitio Y ahora lo que tenemos que hacer Es volver a meter el palier en su sitio Tenemos que Meter lo que hemos sacado antes Ahora queda Montar todo lo que hemos desmontado Y el retén del lado izquierdo Pues ya lo tenemos Faltará limpiar bien Lo que es la caja de cambios Para verificar que Que ya no pierde valvulina No, no, no entiendo No tiene sentido No bajar libre Montamos la rueda Y tenemos un lado hecho Bueno pues ya lo tenemos Ahora al otro lado Quitamos las ruedas del otro lado Este lado es un poquito más complicado Porque tiene unos tornillos El palier Y hay que quitarlos para Para poder sacarlo Ahí dentro podéis ver Que el palier va sujetado al bloque Pues lo primero de todo es Quitar esos tres tornillos o cuatro que lleva Y luego repetimos el mismo proceso De la otra rueda Una vez hayamos montado ya Los dos palieres, las dos ruedas Lo que nos queda es volver a tapar La caja de cambios Aquí Vale y una vez lo tenemos tapado Nos queda rellenar la caja de cambios con valvulina otra vez Y para ello pues hay que quitar el tornillo del nivel Que es este tornillo de aquí Que es igual cuadradito como el primero que he quitado Y cuando chorree por ahí la valvulina Es que ya está al nivel En teoría habría que hacerlo con el coche bajado Pero está tan bajado que si lo bajo No quepo yo para poner el tornillo Entonces lo voy a rellenar así levantado Y que le follen Vale y hay que limpiarlo también Porque está lleno de viruta de metal De los años que lleva esto ahí puesto Bueno para rellenar la caja de cambios de valvulina Yo lo que utilizo es un embudo Con una goma Y hay que introducirlo por el agujero del nivel De la caja de cambios ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!